Yo no sabía que era con uniforme, si no me ponía una camisa negra, una remera negra. No, es de la UFC. No, pero todos con... Acá siempre usamos remera negra. Polo es otra calidad de algodón. Sí, esas las compras en Miami, en el Sousa. Sí, en el Sousa, claro. No, en el Sousa no. No hubo una misión. Era una aventura. En este caso sí. Roberto Aventura vino, ¿no? Y bueno, viste que en la aventura es Argentina. Es Argentina-alandia. Todo Argentina, viste las maquinitas de... Todos y payos. Las maquinitas de trenes que había, todo el tren de Nano ese, todos se paran a mirar desesperados. Todos Feynman, Babis de Chocopares, la peor calaña, gusanos. No, no. ¿Gusanos? Gusanos. Viste, a los cubanos le dicen gusanos. Vos fuiste escondido a Miami, no se te vio nunca. No, no, para no parecer. Para no pagar. Como Brancatelli. Pero si pagamos nosotros, te mandamos a... Brancatelli iba escondido por Miami para que no le digan nada. Yo te mandé a decir que te quedes tranquilo que pagaba yo. No, no. Fuiste a comer a Tatore. Yo siempre invito. Te conozco todo el itinerario. ¿Quién invita a Lucas siempre a cena? Jonathan Viale. Gracias. Disculpame, Jonathan. Dice que te vieron comiendo con un tupper. Con una vianda. Con una vianda. Te voy a la mujer y a los hijos con una vianda y con... Con grilles. Me llevé a una vianda con grilles. ¿Qué venís en vez de siempre? No, fui a Tatore, que me invitó mi amigo Marcelo Palacios. ¿Conocés Tatore? ¿Querés que te diga hasta dónde lo conozco? No sé hasta dónde. Bueno, Tatore es el nombre del abuelo. Ellos eran los dueños de Fredo y de Café Martínez. Ah, con razón van tantos argentinos. Claro. Y te voy a contar una cosa. A ese dato no lo tenía. Hace cinco años fui a Tatore a comer. Escuchá. Yo no voy más. Fui a Tatore a comer. No, no, no me peleé. El que hicieron cobrar. Estaba la dueña, Arrubia. Entonces, este... Oh, la van a decir... Como Jorge Cupeiro era... Se crió con Tatore, con el viejo. El padre la había de Feynman, ¿no? Claro. Y mi suegro. Y tu suegro. Estaba sentado en Tatore, todos los Miami. Ajá. Entonces, me dice mi mujer, vamos a Tatore a saludar. Fui a comer. Y viene la dueña y se sienta. Y entonces, ¿cómo salió esta charla? ¿Te gusta cocinar? Me encanta. Lo que más me gusta en la vida es cocinar. Ah. Dice, ¿por qué no venís a cocinar acá? Y yo, medio estúpido, creyendo que cada cosa que haces en Miami es como un antecedente. Cosa que es mentira. Viste que el argentino dice, yo planté un árbol en Miami. Sí, claro. Y chupo un huevo. Digo, bueno, vengo a cocinar. Qué lindo cocinar un restaurante en Miami. Claro. Entonces, compré, hice matambre a la pizza, compré los matambres en una carnicería que es producto argentino, la muzarela, llevé todo. Llegó el momento de comer y vinieron amigos, vino la dueña de Tatore con el novio, un cubano, para sacarse el documento. Viene, tenés que casarte allá. ¿Vos? Y después vino otra gente, y venía otra gente, y venía otra gente, y yo cocinaba en el horno, me quemé la mano sacando con la pala de los matambres, otro, otro. Entonces la señora de Tatore dice, ay, vamos a tomar las empanadas, una burrata para picar. Bueno, bueno, vino, vino. Cuando terminó, había llevado todo yo. Por delicadeza dije, ¿debo algo? Sí, 300 dólares. Y está bien, se lo pagué. Pero me senté, porque ella invitó, o sea, ella me dijo que venía a hacer la comida, y yo llevé la comida, y la compré. ¿Y por qué debías plata? No entendí eso. Bueno, es porque no voy más, porque no entendí tampoco que me incomodaron, porque además comió el novio. ¿Y porque te trajeron cosas? No, no, yo no pedí nada. Comió el novio de ella, el yerno, el amigo del yerno, un primo. Claro, me parece que no es así, salvo que me lo haya dejado a la mesa, y yo vengo y pico un poquito más de hambre. Y ahí no fuiste más. No fui más a todo. Mirá. Así que... Pero vos cocinaste encima para todo, fuiste a la cocina del restaurante. Fui a la cocina de un orden. Eso es un hecho inédito, eso es un hecho en orden. Vamos a hacer una cosa. Vamos a arreglar esa situación. Vamos a hablar con Tatore ahora al aire y lo vamos a sacar. Que me devuelvan los 300 dólares. Mínimo. Para empezar. Te puedo saber que no son. Yo por respeto a mi suegro no dije nada, salvo que bueno, así no es. ¿Sabés por qué? Porque me sentí... Estafado. Estafado. Esa es la palabra. ¿Entendés? Estafado. Esa es la palabra. Bien, pobre gente, los quiero, pero si yo te digo... No, lo vamos a solucionar. No, 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 quedate tranquilo, no solucionas nada. Digo, Johnny, vení a casa, vení a comer a casa. Está pecado hoy. Y viene con todo. Y traete la comida, has cocinado hoy. ¿Hace cuánto estoy esperando esa invitación? Ya va un año y medio que estamos juntos. No te lo mereces. No te lo mereces. Te juro por Dios que cuando... Y no llega y no llega. Hoy viene Pizarro. Después me dijo. Bueno. No, hoy Pizarro se quería invitar a comer. No, no. Ya vamos a hacer... Nunca, nunca, ven. Me amagás con las pastas. ¿Sabés qué me está pasando? Sí, mañana hago pasta. No te pido un asado, viste. Ni siquiera un asado te pido. Mañana hago pasta. No, no. Me gusta más la pasta que el asado. Claro, por eso. Yo te voy a decir algo. ¿Ustedes vienen si yo lo hago? Hace seis meses. Estoy en Mendoza. El otro viernes. El otro viernes es la fe. Estoy agendando en este momento. Me lo agendo. ¿Qué día es? Lo único... Pero después no te hago. ¿Qué día es? Hoy es viernes cuatro. ¿Qué estás haciendo? Lo único que te pido es un favor. Sí. El lunes... Hacerme acordar. Hacerme acordar. Pero pará. Que el viernes... Yo llevo vino... No, no, no. En mi casa no se falta nada. Viernes 18 decís vos. A mí me gusta llevar cosas. Es como decía mi papá. Vino, postre, cosas. Nada, nada. Es como decía mi papá. Hay que llevar cosas. Sí, sí. Bueno, te voy a llevar igual. Te voy a llevar igual. ¿Qué pasa? ¿Qué? Esos platos fuertes no son para vos. ¿Cuál? Para... Yo pasta suave, ¿eh? Pasta suave. A mí sí, no me complica. Ah, no te dejes condicionar. Una falta de respeto. Invitas a comer a tu casa y te dicen que tienes que cocinar. Si comen en mi casa van a comer el estofado. No, no me complique mucho. ¿Qué complique? La suavecita la pasta. No, no hay suavecita pasta. Bueno, está bien. Se come... Vos sabés que Johnny es un estómago delicado. No, parmesano así. Bien, bien. Va a subir el parmesano. Eso me gusta mucho. Preguntale, por favor, te pido... No porque no necesito publicidad. Preguntale en privado el programa de esta tarde en el pase a Feynman. Sí, le voy a preguntar. Si comió bien tu casa. No, al aire, le voy a preguntar al aire. ¿Qué tal es el estofado de Bavi? Bueno. Así, directo. Así arranco. ¿Qué tal es? Primera pregunta. Sí. Eduardo, ¿qué tal el estofado de Bavi? Nada más. Preguntale eso. Listo. ¿Le hago el estofado para el pozo? ¿Es una cosa...? ¿Viernes 18 de marzo? Sí. Lo estoy agendando, ¿eh? Mirá. ¿Viernes 18 de marzo? ¿A qué hora? A la noche. A nuevo. No, yo salgo al 9 y media, a las 10. A las 10, te esperas. Listo. Antes que venga el fideos. Total, Bavi. Total, Bavi. Temprano no se acuesta. No. No, no, no. ¿Lo voy a llevar a Feynman también, que es un... Que venga a duarte. ¿Vos sabés qué? Que venga a duarte. No se junta con vosotros. La primera vez que lo invito a comer fideos. Sí, se junta con la nata. No, no, no. Come solo con la nata. No, no, no. Sí, a sola. La primera vez que lo invito a comer, viste que Feynman come sushi. No sabía. No, es un pajarito, con una lechujita. Come poquito. Es un flaquito. Le dije, te voy a comer fideos con estofado. Entonces le pongo torizo colorado. Todo. Todo. Es colesterol. Le pongo el sushi. Viernes a la noche. Extraordinario, extraordinario. Mirá. Pan Z. Pan Z. Bien, bien. Salchicha parrillera. Excelente. Falda. Todo eso le metes. Cortaba hueso. Excelente. Te gusta. Y Eduardo es un tipo que... Estoy esperando que me diga cómo hace después los fideos. Sí, sí, cómo no. Bavi, no te dejes apretar. Es una falta de respeto. No, no es una apretada. Es una pregunta. Yo tengo la pasta linda. ¿La haces vos? Harina, huevo, masa. ¡Oh, bueno! El tiro a la masa. ¡Oh, bueno! Es clave que no sea un día húmedo, ¿no? Para dejar secar. Que no se pegue, no se caiga así. Qué bien, Bavi. No, sí, 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 sí. Entonces... Eduardo. Eduardo. ¿Vas a comer fideos con estrofado? No, 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 no. A mí no. Tres platos. Tres platos. Y ahora cada vez que le hago fideos me dicen, ponés salchichis. Ya viste que está gordo. ¿Le gusta el pancito? Desde que se casó, está comiendo la comida casera. No está gordo. Está comiendo la caserita. Bueno, cocina bien. Antes cuando estaba solterón. La señora. Yo me imagino que la lata de atún. Pedía de Rappi, ¿no? A la noche. Una vez lo llamó... Está comiendo bien, Edu. Lo llamó Jacques Cousteau. Mirá. Al bacón. Eduardo. El chacito. Pará, pará por favor con el batún. Ratatouille. Con todos los atunes. No, no. Ahora, ¿sabés cómo come? Como una bestia. Ahí se lo ve. Parece un piojo... Yo lo veo flaco, pero bueno. ¿Vos lo ves flaco? Yo lo veo, sí, sí. Viná lo desnudo. No, me agradezco mucho.